La Torre Primeramente se filmó como un trabajo, digamos, desde la parte de realización para una materia de la facultad. Se hizo un rodaje mucho más pequeño, se filmó todo el corto prácticamente en seis horas. Se filmó todo con cámara en mano, no había pleno fijo, prácticamente se usó guión técnico. Lo que se llama, por ahí se hizo a los tumbos porque, o sea, por ahí no iba a ser, digamos, la parte de dirección. O sea, era para probar una materia que era guión. Queríamos demostrar que un guión, o sea, puede verse en una película. O sea, no hace falta que por ahí vos escribís un guión y filmás y es otra cosa totalmente diferente. Bueno, queríamos demostrar que este guión se podía filmar y que la historia podía ser. La película podía compaginar bien con el guión. Bueno, se agregaron un montón de cosas más. Por ejemplo, en el corto original, digamos, en la muestra que se hizo de La Torre la primera vez, simplemente no estaba la parte de la funeraria, no estaba, por ejemplo, tener un lugar como el Lago Pellegrini para poder filmar grandes paisajes o un lindo entorno. El Lago Pellegrini Vale, es que lo que queremos. Desapareces. Te arrimas, venís arrimando, te arrimas. Al lente, al cuadrado, cerrá los ojos y es como que le va a dar un beso, empezás. eso te tenías que quedar ahí dura te quedas ahí vamos de nuevo si quieren tapar ustedes no salen desde el punto de vista técnico se mejoró mucho se trabajó mucho en los planos se formó la mayoría del corto con planos fijos entonces encuadre bien esa era la idea esa era la idea, mejorarlo por ahí de todas las partes como este corto es para una competencia si estamos compitiendo en un festival con este cortometraje creo que la parte tenía que cuidarla bastante ¿alguna vez te comentó ella algo? ¿algo de qué? es un personaje bastante dramático traumático inclusive con muchas cosas adentro y entonces cada vez que volvíamos a grabar tenía que volver a meterme adentro o sea el personaje que no era una sensación de juntarme con un amigo de tomar unos mates que es muy fácil de meterse en esa situación sino una cuestión un poco más más profunda y más 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 traumática peor que le agarraste la mano yo qué sé por ejemplo si cortábamos si teníamos que cambiar algo modificar algo yo por ahí a veces ni me metía en lo que estaban haciendo estaban cambiando una luz del lugar o la cámara del lugar o la mesa cambiando un cuadro de acá de allá y yo seguía como en la mía seguía pensando adentro que estaba en la casa de un amigo que se le había muerto yo la novia hace muy poco y metido en el personaje qué buena que se boludece es no nos ponemos a jugar parece que tomamos demasiado no, en serio me estás tapando el plano en este caso en la torre este se notó un muy buen trabajo de equipo cada uno haciendo lo suyo a veces opinando sobre los otros se los escuchó se los se les prestó atención se les batió y para mí eso es fundamental creo que es lo que de alguna manera nos está costando en muchas actividades trabajar en equipo uno puede aportar ideas sin pasar por arriba donde está el director o sea si hay una idea que sale de mí que se vio ahí se analiza como director y bueno si queda bien queda me gustó que bueno que si bien gente era a Marcelo lo conocía de vista a Pichón también más o menos estaba Noelia que es mi novia que es mi novia pero nunca había trabajado en algo así al director lo conocía tenemos así cierta relación de amistad y sobre todo lo que me motivó a participar fue el hecho de saber que hay como cierta afinidad en las ideas no siempre acabadamente en su totalidad en las ideas que uno puede llegar a compartir en lo que uno trata de expresar a mí el cortometraje este realmente me parece muy bueno yo soy una persona que como muy muy crítica conmigo mismo y con todo lo que veo en el sentido que no todo ya sea película programa televisión lo que sea revista lo que sea siempre le encuentro algún pero y siempre le encuentro algún punto en el que se podría haber hecho mejor 1, 2, 3, 4 La bolita. Más atrás, más atrás. La bolita, la bolita. Ahí está, bárbaro, bárbaro. Vamos a ponerlo arriba. Vamos a ponerlo arriba. Fue fuerte, muy fuerte. A mí me pegó muchísimo, la verdad. Muchísimo. Hasta no como actor, no a Esteban. A mí, a Nacho. Fue la imagen de Cintia metida en el cajón. Era una escena fuerte. Siempre que vos vas a una sala velatoria, creo que el ánimo es otro, el clima es otro. Pero te digo, para mí fue espectacular la onda que había en ese lugar de rodaje. O sea, en un momento sentí que estaba en un velorio. Simplemente cuando tuve que interpretar el personaje, pero después no sentí que estaba en una sala velatoria. Para mí estaba en un sede de filmación, que estaban todos bien, todos perfectos. Es más, tenía miedo más por ahí por Cintia que...